Bueno, una vez más, recordarle a más de las 40 socias que tenemos en la agrupación Renacer Puerto San Antonio, que todos los primeros martes de cada mes nos reunimos en el Liceo Saracuyaga, por lo tanto mañana martes 4 corresponde la reunión del mes de agosto en una jornada de amor. Y también invitar en esta ocasión a todas las mamitas nuevas que por estas cosas de la vida han perdido sus hijos. Pero acérquense a nosotros, estamos para aliviarlas en el dolor, para que el día de mañana ellas también vayan recibiendo a otros papás, que desafortunadamente la vida a veces nos cobra un poco caro el pasar por este mundo. Pero los hijos están ahí y nos piden que nos reunamos y nos ayudemos entre las mamás y los papás. Así que para mañana martes a las 5 de la tarde en punto tenemos la jornada de amor.